bueno buen día como estamos nos acabamos de despertar hoy es martes hoy es martes no sé qué día martes 5 estoy re bien ayer no sé si lo mostré al final pero estaba hecho y bueno la idea del día de hoy esto es corto y es rápido la idea de hoy es mostrar el día completo de a poquito porque hoy hay partido de la bcl en el ante la arena lindo momento para mostrarles el partido y el ambiente va a estar lindo así que de a poquito vamos a ir haciendo vídeos cortos me siento bárbaro ahora en un ratito viene agu vamos a meterle que también vamos a verlo hace cuántos días seri viernes sábado domingo y lunes martes 11 días de la operación si no cuento mal de verdad viernes a viernes 7 pero el seri se le duele la gente con esa cara de rompida 11 días de la operación y estamos de lujo y eso hoy es blog del día muy bien el día comenzó como cualquier otro día preparando el desayuno pero ya con otra independencia ya no casi sin necesitar la muleta para estar parado por suerte con el acompañamiento de tanquito como siempre a ver si si esperaba si se rescataba algún pedazo de algo que algún pedacito de queso se llevó luego de desayunar pude apuntar un mate y mientras esperaba hago hacer un poco de magneto para aprovechar el tiempo muerto y bueno eso siempre viene bien el magneto por suerte que lo tengo acá en casa la verdad que es un éxito y lo uso bastante ahí llegó au que fue recibido por tanquito y bueno después de unos minutos ya nos pusimos a empezar con la sesión la sesión la verdad que fue muy buena pudimos meter nuevos ejercicios pudimos de a poquito ir aumentando los rangos tanto de flexión como de extensión ya llegando a los a los objetivos que nos habíamos planteado en el principio de la rehabilitación y bueno acá ya animando me dar un poco más de pasos más largos apoyando y cargando el peso del cuerpo de a poco en la pierna izquierda y de a poquito sacándome los miedos agarrando confianza que eso es lo principal en este momento la verdad porque bueno sin la ayuda de agua obviamente que sería muy difícil pero por suerte me va animando y acá están viendo mis primeros pasos simuletas me animé y bueno ahí estoy con cara de incredulidad y aprovecho para festejar tocando el tambor muy bien seguimos en el día como vieron estuve caminando bastante bastante simuleta increíble increíble ya está todo pronto después de la sesión con el agua estará bien preparada para enchufar la comida servida y el asistente después de una pequeña siesta fingida para este vídeo que vinieron las chicas y nos aprontamos y arrancamos rumbo al partido cantando canciones y alentando en el camino para ir ya entrando en sintonía con el partido pudimos llegar sin inconvenientes al antel arena que cada día está más lindo y siempre es lindo volver al antel porque bueno tenemos recuerdos muy lindos del año pasado y es una hermosura es una hermosura ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Amarillo, eh! ¡Vamos! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien! Bueno, te deseas lo mejor y que te puedas recuperar pronto porque vos tenés que estar acá de vuelta siendo recordados ¡Muy bien! 23, Jonathan Williams 28, Lautaro Teatrí 30, Ernesto Ani Recibe Mauro La bola en mano para vos recibir desde el centro desde acá es 1x1 contigo o de acá es free para jugar bola en bala vamos arriba, dale hola gordito bueno, llegamos a casa después de este largo día cansado el partido fue difícil un rival muy fuerte pero bueno, esto tiene que servir para que el equipo siga uniéndose y estando juntos como siempre lo hemos estado lo voy a extrañar que se me va mañana para Brasil unos cuantos días no los veo hasta el domingo, lunes no los voy a ver pero bueno, yo sé que ellos saben que yo estoy con ellos ahí y ellos saben que yo estoy ahí aunque no esté ¿fue claro? bueno, muy cansado estamos acá haciendo haciendo un poquito de botas para aflojar de estos primeros días y bueno, primeros días liberado muy lindo todo besitos, besitos solo quiero vacilar que le dejo ganar futuro no lo quiero imaginar tráelo ese culo redondito tráelo tráelo hoy lo quiero ganar hoy lo quiero ganar Gracias.